Bueno, aquí seguimos, mascarada de Guanare, la última carroza, 3 de la madrugada, Oscar, 3 de la mañana. La cartera portuguesa, quien lo vive, quien lo goza. Ah, nada, la primerísima, la primerísima de... Gracias, feliz, gracias, feliz, 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 buena juventud, hoy día de la juventud. ¿Quién lo vive? ¡Quién lo goza! Y en portuguesa...